ya regresé chat no mames valió madre espero que al llegar haya cositas y pues estas personitas me dejaron chulito a ver ya regresamos ay no me quería salir así pero tuve que salirme así porque realmente se me crasho todo bien horrible 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 pero bueno vamos a volver a entrar a craft y espero solo que se va a tardar un ratito ay que flojera tengo ahorita quedando haciendo chat bueno pasando bien un poco de tic tac es el mentado juicio ciudadano ah hay que no dormiendo pero a ver qué pasa ah no y 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 míralo ok vamos a esperar ya vamos a entrar estamos entrando chat cuando te enamoras del incorrecto voy a empezar a hacer más contenido en tiktok otra vez chat qué raro para mí a ver clásico y 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 yo digo que mis contenidos son buenos pero pues no sé voy a hacer las dos las dos opciones hackear versus la aguiada ya ¡Gracias! ¡Ay, mi lía! ¡Ay, niña! ¡Cómo castras, mujercita! ¡Ay! Muy bien, ya regresamos Ya estamos aquí Ya se está viendo ¡Uy! ¡Ay, es que me molesta a mi perra! ¡Qué bonita, qué bonita! Conectando con el servidor ¡No mames! ¡Más de media hora! ¡Chingada suerte! ¡Ay, güey! Ya estamos aquí de vuelta, chat Y ahora sí, ya A jugar ese dicho ¡Ay, no! Bueno, vamos a esperar un ratito más Ando viendo una Harley Quinn ¡Ah, no es cierto! Ando viendo a Carmen ¡Cállate, peruano! ¡Cállate, peruano! ¡Ah, caray! ¡Ah, sí que aquí me quedé! ¡Muy bien! Ya estamos de vuelta Ahora sí a CraftX ¡Ay, pues vamos a ver qué pasa Ok señor justo lo vengo a encontrar ¿qué quiere ahora? ¿qué necesita? lo veo un poco molesto no, estoy bien no se preocupe hay algo que quizás se deba conversar ¿qué necesita? si, te escucho ¿qué pasó? tengo que hablar con usted primero déjeme hablar con él y ahorita voy con usted ¿de acuerdo? él puede pasar a mi oficina un segundo ¿qué pasó? es sobre Mike Mike? ¿quién es Mike? el que arrestó usted por amenazar al señor Phoenix ¿qué con él? esta mañana, bueno lo vi al lado del sorbito había entrado creo que hay no puede ser Carl Jr., ¿de dónde? de la zona beta ah ahí sí es por acá muy bien muy bien, muy bien ¿qué pasó? eh, 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 eh quietos ahí está rodeado salga con las manos en alto joder 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 eh, eh, eh cállense todos cállense todos yo me encargo de esta situación no, tranquilo, tranquilo ¿Quiénes son ustedes y cuáles son sus exigencias? Bien, nuestra exigencia es plata. Sí, yo también quiero plata. ¿Cómo que también quiere plata? Pues sí, todos queremos plata. Oficiales, saquen a los civiles de aquí inmediatamente. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Se acercan y se te mueren todos los civiles, ¿o que yo estoy? Claro. Primero, ¿cuántos civiles hay? La versión es de tres o cuatro. ¿Cómo que cuatro? Cuéntenme a los civiles primero. Bueno, pero acá ya, ¿no? Cuéntenme a los civiles. Son tres. Son tres, son tres. Eso está la plata. Plata, yo también quiero plata. ¿Cuánta plata? Yo voy a la vista de dos, por ventana. ¿Vos? Quédate acá y no se acerquen. Si se acercan... Eh, eh, ch, 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 ch. La señora... No, 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 no. No, 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 no. Acá, acá hablo yo. Eh, 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 eh. Acá hablo yo. Si se acercan... Aquí el negociador soy yo. Aquí yo soy el negociador. El negociador soy yo. Aquí soy yo el negociador. Dejen a todos los civiles. Están completamente rodeados, cabrones. Y se los voy a advertir. Si escucho un solo disparo. Pero yo no soy civil. Aquí todos mueren. Yo tengo que documentar. La señora Tazón ya está... Sí, ya lo sé. Cállese. Así que aquí el que negocia soy yo. Ahora venga solo uno. Solo uno de ustedes no será arrestado. Se lo prometo. Queremos al líder. Queremos negociar con el líder. Solo el líder. No es algún rango, ¿oyó? No hay líderes. Somos todos compañeros. Acá no hay superior. Aquí debe de haber alguien que esté comandando este atraco. La operación. Tomo todo compañero. No hay plata. Eh, nunca dije que no hay plata. Ah, si escucho un tiro. Empezaremos a abrir fuego. ¿Vos a abrir fuego? Está ahí, no hay plata. Créame que soy un excelente tirador. Yo lo estoy apuntando. Queda en tu decisión si quieres entrar. ¿Seguro? Hasta el lingote de oro. ¿Queréis entrar? ¿Se te muere uno? Eh, eh, ch, ch, ch. Ya les dije. Quiero al líder. Quiero al líder. Ok. Vale. Perfecto. No, no. Que se quede ahí. Que se quede ahí. No pasa nada. Que va a ser la caja. Que se quede ahí. Eh, eh. Está usted hablando conmigo. ¿Está bien? ¿Vos sabés que no? ¿Qué es lo que quieren para soltar a los civiles? No te da ¿Cuánta plata quieres? Libertad de qué Si están encerrados Queremos dos cosas 128 monedas de oro Y soltamos a uno Quiero a los dos 128 por los dos 128 por uno Y después negociamos el segundo 100, ni tú ni yo, por los dos Déjame negociar Con mi compañero Ahí viene ¿Sabes que no dice que podemos negociar verdad? Ve por el carro Ve por el carro Ve por el carro Yo tengo el mío Yo tengo el mío Vea Te presto el mío Eso de que no te da para disparar Te presto el mío Para que el auto ya ni sé Paqui Por si acaso hay persecución No, en serio ¿Vos sabés que no te da? Te corozco Te lo odio por la máscara A ver Ya les recuerdo Que si disparan a alguien Nosotros Terminamos las negociaciones Y terminaremos en balacera Así que 100 por los dos No 100 por los dos 100 por uno Los dos 100 por los dos Y se los doy yo mismo Por favor Es imprudente que esté tan cerca No Ay Espérame Están disparando Yo no confío Eh Aquí no hay ningún disparo Aquí no hay ningún disparo Eh ¿Quién golpeó? Eh 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 Momento Momento caballero Aquí no se golpea a nadie Ya les dije Mi compañero no es Mi compañero no es Lo estoy viendo No 100 por los dos Y aquí tengo las monedas Mira Vamos a hacerlo 50 y 50 Para tu compañero Ey El disparo ¿Qué fue? Eh 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 ¿Quién está golpeando? Están golpeando a un civil No No Acabo de escuchar un disparo Acabo de escuchar un disparo Acabo de escuchar un disparo No Yo no escuché ningún disparo Yo escuché un golpe Se machó por el hambre Le bajó la presión Denle algo de comer a ese civil Por favor Se nos va a morir Y si se muere También se acaba aquí La conversación Y empezamos a tirotear Señor Matan a todos Denle algo de comer primero Antes de seguirse negociando Denle algo de comer Que se le suba el azúcar Un refresco Una hamburguesa Sí Y unas papas Que Te temo que Que no creo que te haya demasiado Exacto Pero bueno Eso ya no es tema nosotros Saquen su sartén Y vamos a Dejen que coma algo No Chico Ahora bien ¿Quiénes son los que tienen secuestrados? Necesito identificarlos ¿Cómo? Comandante presencia ¿Cómo lo mató? No acata Dijeron que habían dos Dijeron tres Dijeron tres ¿Cómo que asesinaron a uno? Yo vi dos Sí, sí, sí Comandante Yo lo vi ¿Cómo que lo vi? ¿Dejen era uno? ¡Eh! Un movimiento falso Y la señorita también muere, ¿ok? Ah ¿Con qué mataron a alguien? ¿O sea que mataron al otro? Acaban de matar al gerente Acabaron de matar al gerente Desgraciados Un 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 Solo movimiento falso Eh, 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 eh Ya las negociaciones se acabaron Se acabaron las negociaciones desgraciados Se acabaron las negociaciones Les dije dos Y me mataron a uno ¿Por qué te dije uno? Yo te dije dos Yo te dije dos Dijiste dos, desgraciado Dijiste dos, desgraciado Bueno Está rodeado Está rodeado Peor, dijiste tres Peor, dijiste tres Y peor Dijiste tres Entonces Me falta uno Es que Es que Nada Es que Nada Ya les dije Quería Dos Se iban a quedar con uno Y terminaron Por desgraciado Por desgraciado Terminaron sin Un Solo Caso Dispare Abran, abran Ah, activo Entren, entren, entren Eh, eh, eh Eh, eh, eh Dejen de disparar Cuidado, cuidado Ya, ya, ya Dejen de disparar Eh, eh, eh Que la señorita salga ¿Ya salió? Eh Dejen un segundo Lo estoy levantando para Cesar Toma, toma, toma Ah, que feo Quinta, por favor No muevas Muy bien Un segundo Lo estoy revisando A ver si Sí, 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 sí Está bien la señorita Chicos Ahorita le Ya la puse El lugar seguro Voy por la doctora Vaya, vaya, vaya Está bien, Genel Muy bien ¿Dónde está el otro? El cuerpo Busca en el cuerpo Alguien llame a la funeraria Ok Tendremos que llamar a la funeraria ¿Dónde está la doctora? Doctora, necesito que me ayude ¿Qué pasó? ¿Por qué funeraria? Eh, porque se nos murió uno Muy bien Doctora, necesito que me revise A estos delincuentes Eh, pero me acaban de decir Que hay alguien que falleció ¿Dónde está? Sí, eh Acá Está con lobo Está con lobo Aquí 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 Quieto, quieto ¿A dónde vas? Siéntate Siéntate, desgraciado No, pasa, pasa Mejor pasa No quiero que los civiles no vean Venga No quiero que los civiles no vean No, que se meta Que se meta Que se meta Necesitamos que se Siéntate Siéntate ahora Dije que te sentaras No, que te echaras Siéntate Siéntate Vete para allá Pasa, pasa, pasa Camina, camina Camina Ya estoy hasta la madre De todo esto Eh, eh, eh No intentes nada No intentes nada Eh, eh, eh Ah, no pueden sentarse Es verdad, no se pueden sentarse Sí, sí, lo sé Cierra la puerta Cierra la puerta rápido Sálganse todos Sálganse todos Eh, nada más que Más que No, no, no Alcalde Necesito que salga Necesito que salga Necesito que salga Alcalde Esto es peligroso Sálganse por favor Sálganse por favor No le apunten al alcalde No le apunten al alcalde Cabrones No, no Es peligroso Tampoco al bombero Le apunten cabrones No sean cabrones Muy bien doctores Necesito que los cubren A ver caballero Ya le revisó este señor Muy bien Los oficiales están bien Están Todos estamos bien Gracias Necesito Señorita Señorita Eh Doctor Amara Necesito que revise A la ¿Cómo se llamaba? Enguilí Emili ¿Cómo se llama la niña? La chica ¿Cuál chica? Guadalupe ¿Cuál chica? No, a la secuestrada A la señorita Pau ¿Por eso señorita Pau? Ah, bueno Vaya a revisar A la señorita Pau Ya la revisé Y dice que está bien Está todo bien Perfecto ¿Segura? Sí, sí, sí Muy bien A ver Lobo Espere Sígame comandate Gustavo Quítenle las máscaras Estos desgraciados Sí señor Yo le quito Una Dos Tres Ah, mira Los hermanos Flow Quitanle las gafas También ese desgraciado Sí Ah, sí Los hermanos Flow Ay Martín Ay Martín Muy bien Por favor ¿Qué pasó? No puedo juntar Martín Yo soy Duki Vállate 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 Ah, no Perdón Vállate Vállate Ah, bueno Doctores Vállate Ya pueden retirarse Muchísimas gracias Por su trabajo Hasta luego Acompáñenme Muy bien Los demás Nos vamos a llevar Estos desgraciados Párense de una buena vez Párense Arriba 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 Venga Caminen Marchen Caminen El que vuelve a intentarlo El que lo intente nuevamente Lo terminaré aquí Vamos tranquilos Callense Orale Caminen Caminen No, no, no Caminando Malditos Encarcelen Ustedes Tienen derecho A guardar silencio Todo lo que digan Será Puesto en su contra Cualquier palabra Tienen derecho A un abogado Si ustedes No cuentan Con ninguno El estado Se los estará Otorgando Muy bien Chicos Sigan caminando Sigan caminando Cabrón Aquí El que habla Soy yo ¿Entendieron? No No entendiste Hijo de tu puta madre No Mentira Sí, sí, sí Señor ¿Entendiste cabrón? No, no, no Mentira 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 Que estoy bien Puto loco Y a mí no me tiembla La mano Para matar A un idiota Como tú Perdón Cárguenlo Los demás Tú Te estoy viendo Cabrón Te estoy viendo Intentando comer Orale Caminale Caminale No me importa Un, dos Que se queden Con el Sí, que se queden Dos Lobo Quédate con el Caminale Caminale Muévete ¿Alguien le puede Dar de comer En la boca Este desgraciado? No Dejame El ahorro No, no Den el comer Era en la boquita El nele Eh Eh Usted no tiene Derecho de decir Nada Cabrón No era que tenía Derecho Y todo lo que diga Se usaba En mi contra Claro Ya tienes Otro crimen más Si te estoy Ofreciendo comida Es porque soy Buena persona A ver Ya sabes Cabrón Camina Dale No veas Hacia atrás Hacia adelante Cabrón No me importa Abre la puerta ¿A dónde vas? Ya está abierta Me acordé De un concierto Ven 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 Que abren la puerta Sí Pasen Pasen Se Separe El otro Entra Entra Acá Entra Muy bien Quítenle las esposas Chicos Déjeme Listo Ya Déjeme Primero Tacharlo Antes Ya de Quítate Las esposas Ya revisaste Que no tuviera Nada Bien Muy bien Alguien que se meta Con la doctora Carajo Que se meta Con la doctora Me refiero Me refiero Me refiero A que estén con usted Que no le hagan nada Ay Si está encerrada ahí Con Quítenle todo Necesitan una bolsa Yo les doy Yo les doy La mochila Ya está Ya está Comandante Ya no tiene nada Ya está Todo Muy bien Sálgaselo No se salga Lo que se Nunca tenía Valor Como una Si estuve Implicado Es cómplice Ya le quitaron Las cosas Es cómplice Ahora si No Deme Pero se me baja la condena Por que no Intentó De matar Cállese Cállese Desgraciado Es cómplice De un asesinato No Todavía no Lo estoy Lo estoy cachando Dejen Dejen Ah ok Sí Sí Dejen Eh No pero es para él Es para él Es para que usted Se lo quite Hola Desgraciado Pero a ver La mochila Deme la mochila Toma Toma Aquí yo no estoy Con juegos Dame la mochila Loco Loco Gracias Correlo En lo que pueda Quítate de aquí Loco A ver caballero Por favor Inclusca todo lo que tenga En esta mochila Por favor Ya te edito Lo que tenías No Todo 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 Ah todo Todo Si Ah y si después me lo quitan Bueno ¿Quieres otro? No No gracias No puedo poner No puedo poner Mi mochila de bomberos Así que Ah caray No eso Eso Vamos a mover a bomberos Si el duque es bomberos No saben Como se corrompe la gente Le dije todo Incluyendo el telecom Dije todo Incluyendo el telecom Tú también eras bomberos No No paga mucho Flojera a todos Aquí Aquí ando apuntando A uno de los cabrones Ya le dispare Como cinco veces Vamos a hacerle El rol De escape Pero Que sea Lobo Como es Parte de los criminales Que sea Lobo Que les de Ajá Que lobo Les de Para poder escapar Porque es parte De los criminales Pero Que haya En el rol Desconecten la cámara Y esa mochila Para que pueda Él hacer Este el movimiento Les parece Igualmente Entréguela No sabemos Entréguenla Quien es de su grupo Te esperan Te esperan Cuarenta años En la cárcel Y te estás preguntando Por tu mochila Ajá Cállense Mal, mal, mal Cállate Ey No le digas Como compañero Oíste Oíste Pon a la ley Pon a la ley No le digas Eh, eh ¿Qué dijiste Desgraciado? Eh Que me caen mal Policía Ah Aguante Te caen No me importa Vale Nos van a cobrar Un chingo ¿Qué les parece esto? Así está bien Hola con la macana Mira hasta se pone Ah, nos van a cobrar Un montón De la macanazos No, lo mató Con el pal No, en este caso Lo derribó Bueno, sí Lo derribó Con el palo ¿Qué? ¿Cómo? Ah Usted me dice ¿Cuándo? Eso es mañana Usted no tiene derecho Ni siquiera Tiene seguro Desgraciado A ver, so Es bombero Así que creo que sí tiene Eh, compañero Falta Compañero Falta encuerar al otro Falta encuerar al otro también Muy bien, lobito Te toca encuerarlo A ver, lo hago yo Es que el trae la mochila Es que el lobito Que el lobito Lo puede Ah, dele, dele Ya se espera Espera, espera, espera Lobito No, no lo vayas a madre Aquí ya lo curé, eh Por favor Pues que no haga ninguna estupidez No, no Que entregue el chaleco Que entregue todo Sí, pero No, no A ver, globo Ya tú sabes Cómo quiero que le hagas Ese cacheo Dale Como solo tú Te gusta hacerlo A ver, papá A ver, papá Volteate Ay Para atrás Las manos arriba Volteate ¿Vas a voltearte, desgraciado? O te hago voltear Te hago voltear, cabrón Te hago voltear Recuerda que yo también soy médico Entonces Me vas a poner todo lo que tienes Aquí en esta mochila Todo lo que tienes dentro de la mochila Oiga, no, no haga El chaleco La ropa Todo Te quiero un puro calzones Cállese Yo cuando quiero ser el desgraciado Soy el desgraciado Todo, todo Te quiero un puro calzones Usted doctora No vea eso Igual fue casada Sí, eso está casada Ah, no, pero yo medio comprometida Si tiene tampoco nombre Bueno, usted es hombre Es algo que tiene que no Si fueran más 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 Te vas a poner esto desgraciado Tú no has visto lo que vi en casa de rey Tú no has visto No me importa Gírate Se va a poner esto desgraciado Quítatelo Gustavo no sabrá lo que yo vi en la casa de rey Se va a poner esto Se va a poner esto ya Cállate O quieres que te dé otro macanazo Ponte lo que te dije Ponte lo que te di Ponte lo reggaetonero Te lo pones o te lo pongo Más te vale que hagas caso Eh, ch, ch, ch ¿A dónde va? ¿A dónde va? Seguro que dejaste todo ¿Tú? ¿Y esos lentes? ¿Y esos lentes? No, no, no No puedes andar con lentes aquí Te quitas los lentes o que los quito, cabrón Parte de mí, ni que ocho cuartos Le pegaron de chico Tienes amar que nacimiento Y tú sí se ha impartido bien Es decir, recuerda que ya le habías quitado los lentes Póngase la ropa que se le dio Póngasela La que te acabo de dar La que te di, cabrón Te la pones o te la pongo a golpes El único flow Te lo pones o te la pongo a golpes Muy bien Uy, qué bonita Gracias Eh, silencio Es mejor que la mierda que traías Repeta el flow del Easy Eh, ch, ch, ch Aquí no hay ningún flow Aquí no hay nada de eso Usted se mantiene aquí calladito Solo el de la ley Papi Repeta el flow, papi ¿Quieres flow? ¿Quieres flow? ¿Eh? Esequiel, ¿qué te estoy haciendo? Cabrón ¿Qué es? ¿Quieres flow? Te puedo dar más flow Me sorprende que lo haga enfrente de... Esequiel Pídele los datos No tienes voz ni derecho En esta maldita cárcel Maldita inmundo De maldita ¡Cállale! Maura, si quieres, bebé ¡Lobo! ¡Cállate ya! ¡Lobo! ¡Dígame, comandante! Pídele los datos a ese desgraciado No te atrevas a mirarme No tienes ese derecho ¡Eh! ¿Te vas a mover o te... Te vas a mover y voltear a la pared O te volteo a golpes? No te tengo nada que ver Eh... Mi edad Paraga, te digo que miro mi DNI A ver Nombre Ah, mira Nombre completo Mira que tenemos aquí Esto ¿Qué es eso? Con esto Con lo que tengo aquí en la mano Que te sacaron Usted Usted será encarcelado más tiempo Cállate ya ¿Qué es eso? Alcalde ¿Dónde tu nombre? Esto es lo que pienso que es hermoso Sí, es un brownie espacial No tienes vos, pedazo de basura ¡Ech! Bueno ¡Cállate ya! ¿Alejo qué? ¡Quítate! ¿Alguien puede curar a Gustavo? Yo puedo ¿Puedes guardar silencio? Si no quieres que te perfore la pata ¿Qué nacionalidad tienes? No quiero que te perfore la pata Si no se te habla No vas a responder ¿Entendiste basura? Muy bien Muy bien ¿Qué? Ah, toda ¿Tipo de sangre? Muy bien, alcalde Llévenlos en las duchas Para que se les caiga el jabón Tipo de sangre Aquí para eso tengo a Globo Que se encarga de eso Guiño, guiño ¿Quién perra se está tocando? ¿Eh? Creo que es el secretario ¿Eres tú el que estaba tocando? No, yo no estoy tocando Es que se me hizo que está acá Joder, se me ha roto Este pedazo de basura ¿Qué te dije de voltear a ver al alcalde desgraciado? ¿Eh? Sí, a ti te hablo ¿Quieres decirle que lo? El que tienes enfrente ¿Quién más vas? Va a ser alcalde Si no te habla Ah, vamos Ah, desgraciado No me mires, idiota Quítese alcalde Yo sí le doy ¿Qué le dije? Si no te está hablando ¿Pero me habló? ¿Pero me habló? Es verdad Guardián, ok Vale Vale Entonces, este ¿Cómo va a ser el rol? ¿Le damos Algo para que abra Acá las rejas O cómo ¿Cómo lo piensas hacer? Listo Confírmeme que sea así Y firmemelo, por favor Ponga su nombre y su firma Sí, sí ¿Puedo corregirte el nombre? Sí Sí Sí, sí, sí De hecho Este Entonces Me tendría que cambiar Así como que De skin, ¿no? Sí Ah, bueno ¿Para que no sea el algo así? El que le dé Ok Nada más Ahorita le voy a explicar el rol Entonces A el guardián, ¿verdad? A guardián, ¿verdad? Fue da un poco de medicina Que a mí me llegó a dar una buena Gustavo Te dejo a cargo Saldré un momento ¿Pero por qué no lo firmaste? Sí, sí Ya le puse A Fue todo Mauro O sea Le puse Le puse Asalto al caro El señor Me cortaba De rehen El Conquiste Asalto al caro Y me puse El servicio De una Importación de arma Ilegal Con el doctor Sí Mi corrupción De arma Ilegal También Secuestro Sí, sí, sí No 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 Importación Sí A la señorita Powell Tenía como rehen También Posición De droga Toma de rehen Toma de rehen Disposición de droga De droga Tenían un brownie especial ¿Esto ya también es en la parte? No sé Ni siquiera me interesa Para monstruos y personas Con basura de estas No me interesa Listo Dígame comandante Si ves que alguno de estos desgraciados le dirige la palabra al alcalde Tienes mi permiso para golpearlos Todos los policías Todos los policías tienen mi permiso de golpear a estos desgraciados Y ven que le responde o le habla al alcalde ¿De acuerdo? Estás corriendo tu pedazo de idiota Correcto Guadalupe Híjole Perfecto Me encanta Así Ahí ya pueden golpear a ese desgraciado Le está respondiendo el alcalde No, no, no No quédate en el suelo, por favor Alguien le quiere Jackson, le quieres pegar con mi manguera Tiempo de cárcel y la multa Para los dos Indefinido Sí Multa Ah, ok También indefinida Tengo que pensarla Ok, ok Ya quisieron un asesinato Necesito pensarlo Ok Bien Bueno, eh Sí ¿Quién se murió? No sabemos Creo que es el gerente del Carl Jr ¿Quién era el gerente? No sé quién era el gerente ¿Alguien sabe quién era el gerente de ese Carl Jr? No, no sé Con el nombre, el señor Martínez Sí Martínez, ¿qué? ¿Por qué no me ha traído el cuerpo al hospital ni nada? Mandamos a la funeraria a recoger el cuerpo Nos lo van a traer en un momento aquí a la morgue para investigarlo Primero tenía que llevarlo al hospital para hacer la autopsia ahí Por eso la morgue Ahí también se hace la... Ok, ahorita les mando mensaje que llegue al hospital Ahorita le mando mensaje Este, Sony ¿Quién es el que mataron? Doctora Muy bien Va a querer de mi asencia El Mati Suárez ¿Todavía está dentro del server o ya se salió? Mejor a quedar todos los médicos Le puedes decir que vaya al hospital Ahorita que vaya con Mark Y que le diga dónde va a ser la autopsia Ya que pues es un secado Vamos a seguir el alcalde Sí Está más de esto ahí afuera ¿Tú crees que voy a hacer? Bueno, tengo entendido esos elementos De una persona tan repugnante y un pedazo de trozo de mierda como tú Que no le hable al alcalde desgraciado No le responda Eso aplica para los dos Eso aplica para los dos Levante, lo quieren seguir hablando con él Ah, bueno consumo ahora Comandante ¿Qué? ¿Puedo ir con la doctora al hospital? Sí Todo lo que quieras responderles Me lo responde a mí No lo vea No lo vea No que habías echado toda la mochila Y esos pescados Para que lo apuraran Pero bueno A ver, denme chance Permiso Permiso Algo así Le quiero pedir un favor ¿Libretas para la cuenta? ¿Cómo? No le den comida Ah, ok Ya te dije que si me vas a privar de alimentos Es hacia mí Desgraciado Volte a verme Tampoco le volteas porque si no te irte me va a pasar un muro No voy a decir Ah, bueno Del estrito en Chile verde ¿Te estás burlando? Acá Hijo Joder No lo acerco No lo acerco Lo acerco Lo acerco Lo acerco Lo acerco Lo acerco Hijo Le fue Ouch Creo que no le dolió Dale otro Yo le quiero dar uno Claro ¿De quién? Le quiero dar otro No, no, no Ya sabe Te quiero dar otro Que no le responda al puto alcalde, cabrón Te he respondido a vos ¿Por qué le dices puto al alcalde? Te quiero dar otro No, no, no Indefinido No sé si sabe cuánto va a hacer Te voy a dar Padrazos hasta que quede Cállese 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 Ya le dije que no Tiene que estar No puedo, no puedo, no puedo Es que no puedo No, 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 no No, no, no No, no, no Que no continúe, por favor Ponte de rodillas ¿Le vas a hablar al alcalde, cabrón? ¿Eh? ¿Le estoy hablando? Este es permitido, este es permitido ¿Cómo va a estar permitido? Dile sus verdades ¿Por qué hiciste eso? ¿Plata? ¿Y gilada? ¡Que no respondas! ¿Por qué hiciste eso, trozo de mierda? ¡Veme a mí! ¡Respóndeme a mí! ¡Responde! ¡No me preguntaste nada! ¡Te lo responde! Te pregunto al alcalde y usted me va a responder a mí ¡Pedazo de mierda! ¡Desgraciado! ¿Plata para gilada? ¿Plata para qué? ¡Plata! En español, no en argentino, brudu ¡Droga! ¡Ah! ¿La que te saqué? Solo por droga ¡No tenía droga! ¿Quién es tu dealer? Nadie ¡No me estés mintiendo! ¡Algo así! ¡Lago show! ¿Le pasa algo? ¡Está ocupado! ¡Ah! Eh... Sí que... ¿Por qué no le daban? Bueno... ¡Eh! Podría decir la verdad, pero... ¿Qué es la verdad, desgraciado? ¡No! ¡No lo digas! ¡No! ¡Empieza a hablar... ...pajarito! El otro pedazo de mierda Lo sigo a escuchar Callen al otro desgraciado Voy a ir contra el Y lo mato A ver Que Oxxo Nombres Nombres Algo así Que La doctora pregunta si puedo llevarme a un policía Y llevar el cuerpo del Sí, corran, uno Que vaya a dos Que Oxxo No lo sé, la verdad La descripción, la descripción Color de cabello Te vas a acordar Te vas a acordar Siempre tiene como el pelo azul Repíteme el nombre Gutenberg, creo que era Vicente No sé, muy bien Que no le respondas al alcalde Vicente Que me lo digas a mí Solo a mí veme Pedazo de imbécil Tranquilo 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 Se quiere suicidar Se quiere suicidar Se está convulsionando Dale respiración Dos y coboca Se quiere matar No Ese Ese No te muera Ese Que tenemos que llegar a la grandeza de vuelta Si él se muere A mí me da igual Si tú se mueres Ah, ¿le importo? Si tú te mueres A mí me da igual Si los dos se mueren Me da completamente igual Quien los mate Igual me da comple... Cállate el hocico Ah, estás respondiendo, desgraciado Escúchame bien No lo veas a él Me vas a responder a mí Volteame a ver Levanta la cabeza Veme a los ojos Perdón Perdón, perdón Es que no me volteé a ver Cállate Falí ¿Por qué? ¿Por qué le estás pegando al comandante? No, no, no No le estoy pegando Ah, también tú ¿Qué pasó? Eh Ya, ya me puedo llevar el cuerpo Vete a la otra esquina No quiero que estés cerca de esto Esta basura Ven acá Vete Ven acá A la otra esquina Ven acá, cabrón Ven acá, ahí ¡Eh! Volteame a ver Volteame a ver Lobo, si es necesario Desmayalo Hasta que aprendan a voltear a verme Ok, volteate allá Es más Siéntate en el excusado Que es tu lugar Haz lo que beba agua de él mismo Es una rata asquerosa No, ahí sí ¡Cállate! Volteame a ver a mí Quiero que respondas unas cuantas cosas Entendido Así está bien Asienta con la cabeza Quiero que le digas algo a Sil ¿Por qué tomaron de rehen a la señorita Powell? No saben con quién se metieron Porque justo estaba ella, no sé No sabía quién era No conozco a nadie Claro Y justo le agarré a ella Y a nosotros lo liberas No Deja de responder hasta que yo te diga pedazo de basura Volteame a ver Ahora bien Mataste a un civil ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no tenía bala yo ¿Quién lo mató? ¿Tu compañero? ¿Tu compañero? Alejo Acosta Y dijeron que eran tres ¿Dónde está el tercero? El tercero Discordia Es que había tres Pero de la nada Desapareció uno Estaba en el piso Y desapareció Y no apareció más ¿Quién es esa tal Powell? Usted no está para que esté diciendo O haciendo preguntas, desgraciado ¿Entendiste? ¡Cállese! ¿Quién me está pegando? Yo te estoy golpeando ¿Quién me está rellendo? ¿Quién me está levantando? Yo Y deja de hacer preguntas Te metiste con la persona En este momento Perdón No se preocupe En este momento Quiero que me pidas perdón Por lo que le hiciste La señorita Powell Volteame a ver Sí Volteame a ver Voltealo a ver a él Y pide perdón Perdón Arrodíllate Tenemos derecho a guardar silencio Ya no Discúlpate Tú no tienes derechos Pedazo de mierda Discúlpate Que seas sincero Que seas sincero No puedo mentir Mirándolo ¿Me estás mintiendo? ¿Acaso me estás mintiendo? Desgraciado ¿Eh? No 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 te escucho ¡Habla fuerte! Habla fuerte ¿Puedo hablar con un abogado? No tienes abogado Hablas Y te disculpas O aquí quedas Perdón Algo así ¿Perdón qué? Perdón Por Robar Solo por robar Solo por robar Que me veas Que me veas Que me veas Que me veas Chinga Bien Bien Se me hace que está viendo a la alcaldesa pero acostado Puedes hacer que deje de voltear a ver Y tú no dejes de voltearme a ver Ok Te escucho Por favor voltee para el otro lado Perdón por robar Y por Haber visto como mataban a alguien No, no La idea no era matarlo Era conseguir gilar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voltee para el otro lado por favor ¿Y es arrodillada? Pero duerme hace pavoliente para el otro lado Te arrodillas Así me gusta ¿Tú crees que me interesa que hayas robado No voltees a ver O matado a alguien Pide perdón por haberle He hecho algo a la señorita Powell Pido perdón por haberle hecho eso a una desconocida Una desconocida Pedazo de idiota Dilo bien ¿Qué pasó? ¿Y cómo se debe? Señorita se dice Está bien Pido perdón por haberle hecho eso a la señora Powell No, no era mi ¡Señorita! Mi madre Está buscando que en la fecha ponga insulto Señora la más vieja de tu casa No, no, no No un simple No un simple civil Literalmente ¿Quiere que lo ponga al alcalde? Sí Al ahora Señor Señor ¿Acaso estás llorando? Señor No lo voltees a ver Nunca Eso no es de rata Si no estás llorando Yo te voy a hacer llorar ¿Acaso te estás viendo de miedo? No, no Eso no es de rata Le quiero decir Perdón por lo que le hice a la señorita Poder No era mi intención Algo así me da un momento Sí Con este escoria Ahora no se nos ya Ahora me va a hacer Ahora me va a hacer ¿Quién está golpeando la maldita puerta? ¿Qué? Señor algo así Dímelo a mí ¿Lo está esperando afuera Oficial Alejandro? Sí Traemos al señor Vicente Gutenberg Ex-trabajador Se informa Pase Necesitamos ver si puede identificar Pase 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 No, no, no Usted quédese afuera Ahora sí Un segundo Perdón, perdón No era un intención Hacer eso Disculpe No te voy a perdonar Hasta que te vea en el suelo Sangrando y llorando Disculpe alcalde Pidiéndome perdón de rodillas Jens ¿Qué sucede algo así? Viene un civil a reconocer A estos desgraciados No quiero que lo vean En esa manera Ya veo Quiero que lo reconozcan bien Antes de que le desfigure La cara a madrazos Adelante ¿Dónde está mi Hugo? Muy bien Ahora que sí que pase Le quería hacer nada A la señora Muy bien No tienes que decirme Ni una sola perra palabra Muy bien Dijo perra Reconoce Sí o no A estos dos Háganse un lado Que pueda verlo ¿Qué te calles? Bueno ya veo que el vi Ellos antes de De verlos Bueno Antes de que iniciara Yo los vi En la ciudad Dando vueltas Supongo que Planeando cosas ¿En dónde planeando cosas? Estaban Un disparo Pacho Ticuno Cállate Estaban fuera del Carl's Jr Planeando cosas Y normalmente La señorita ¿Quién fue el desgraciado? ¿Fuiste tu hijo De tu puta madre? ¿Fuiste tú Cabrón? ¿Fuiste tú Cabrón? Ticuno Perdón Continúe Y Yo Aunque díganme que Puedo vender Drogas Yo puedo demostrar Lo contrario Yo tengo aquí Puedo darle Todo a mi bolsillo Entonces Si los conoce Lobo Si vuelve a hablar Golpealo Si comandante Si vuelve a hablar Ah Quieres hablar también Continúe No fue él Fue él Fue él Fue él Intentando pegarle Creo Ah ¿Fuiste tú? Como que quiso Como que quiso pegarle a Gustavo Y se fue justo a la puerta Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú No Yo lo vi Como movió la mano No No Vanta Vanta Espera Espera No Espera Me están abusando Ayuda Hazte para allá Si te vi cabrón Te vi desgraciado Te vi Que no le dolió Te juro que le doy otra vez Te juro que te quería pegar Un mundo en la puerta ¿Ahorita que tú abriste la puerta? Sigue hablando Muy bien Esto no 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 me mires No me mires Yo no fui Cállate Cállate Aléjate de ahí Y hay que decir ¿Cómo que viejo? Delejo Eso es todo ¿Alejo? Sí, es todo Bien Acompáñeme Yo lo acompaño en la feria Una cosa más Si menciona algo De lo que acaba de ver Iré por usted Más te vale Más te vale ¿Quién fue? ¿Quién fue el desgraciado? Estoy escuchando los golpes De la maldita reja El infeliz El infeliz que tengo aquí adelante Eso es el pie ¡Ah, sí se puede disparar a través de la abeja! What the fuck So, yo no No veis el tamaño del hueco Obviamente pasa una bala No dejo Venga, venga Venga, oficial Blackie Física básica Por favor Obviamente Ponte de pie Y no llore de capo Que te calles tú Cállate 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 Si sigues hablando El siguiente serás tú Aunque de todas maneras Gustavo Siga con ellos Sí señor, denme Uy, aquí hay algo No revise la mochila Te le demos Contrato Eh, eh, eh Acá hay algo Acá hay algo Acá hay algo A ver Demelo Dice Demelo 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 No se preocupe Ah, pues Contrato de venta de casa Contrato de venta de casa Yo Martín y Samuel Me comprometo a pagar En forma En el inmueble De la zona Gama número 3 Con un valor De tantas mil monedas 75 dólares Ah, la, la Estoy consciente De que no fui obligado A pagar Para adquirir Estas propiedades Y el designado El pago se debe Finalizar En las tres semanas Siguientes Firma Vendedor Ah, ah Isaac Firma Ok Ok Voy a guardarlo A su casillero Entiendo ya Por qué Saltaron Muy bien Muy bien Te quedas a cargo Gustavo ¿Todavía quieres que hagamos ese rol? Ah, no me escucha Ah, no me escucha Sí, todo bien Sí, todo bien ¿Necesita algo? No, solo estoy tomando un poco de aire Comprendo La situación es complicada ahí adentro Lo ves tú bien No, yo no lo veo bien Ahora sí Vale, vale Ay, sí, ay, sí Es que tenía los ojos medio raros Claro Vamos de mientras La señorita Powell Te necesita ahí en el restaurante Vaya Confío en su trabajo Algo así Ya vio que bueno soy Salvé a la señorita Powell No recibió ningún daño Y capturamos a los desgraciados Señor, yo también traté de defenderla Pero caí y no pude hacer nada La verdad La verdad, sí, me arrepiento ¿Usted hizo algo? Traté de defender a la señorita Powell Pero nada más Dice que uno cayera Pero el otro Me hizo Me hizo desmayar Entiendo Entonces fue Uno de los que Fueron Rehén ¿Verdad? Sí Vale Logré escapar Pero Por eso La señorita Powell Muy bien Ahora bien Traté de hablar Con el psicólogo Para ver Cómo está Psicológicamente hablando El psicólogo Es mi amigo Así que Tendrá que ir Con otro psicólogo El psicólogo Amigo no ayuda No, es que Ya me detectó Que ando medio paranoico A veces Pero Bueno Yo le sugiero Que vaya con otro psicólogo Que no sea un conocido suyo Le irá mejor Con eso Se lo digo Se va a morir Esto Claro Lo acompaño Cuídense Señor Algo así Igual Tendremos en contacto Soni Espérame Déjame Te cambio aquí Como era para cambiar A modo Ay Como era para cambiar Esta madre No puedo Bueno A ver No se murió No seмеixas No I ¿Por qué? ¿Y los demás? También se fueron, Blacky está arriba, no sé, pero entramos a la zona de sueldad. Y de paso, me pidió que tapara la cámara por petición de él. Vale. Pero claro, no lo he de suscribir, el audio. Yo andaba comprando a las esposas, que es que no tenía. No, por favor. ¿Cómo? Ah, compro esposas. Sí, sí, sí. Y un poquito de munición porque me quedé otra vez sin nada. Muy bien. Oiga, algo así. Quería hablar con usted sobre los dos temitas que tenemos. ¿Ya? Sí, dígame. Allá abajo, allá abajo. Se refiere a... bueno. Eso. Ahí abajo. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Sí. Ok. Primero. Primera investigación. La señorita Emily. He estado, pues, recorriendo bastante la ciudad sin, pues, un mes. Sin un destino. He estado de aquí para allá. Sí, 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 sí. Pero... Pues, pues, no. Ah, sí. Eh... Ahora se la ha pasado bastante tiempo, es, en la biblioteca, ya que, pues, ella es como que es la guarria, no sé, algo así de la biblioteca. Ajá. Eh... Y sí, he visto que había estado hablando con mucha gente, pero la mayoría es para libros y libros. Ahora, segundo tema. Eh... Primero, eh... Por alguna extraña razón, en mi teléfono algunas fotos se borraron, pero todavía conservo algunas. Ajá. Eh... Sobre... Eso. Lo he estado siguiendo y, pues, desde que este... O sea, desde la última vez que lo vimos, he estado con la señorita Leili de aquí y para allá. Estuve visitando cuando fue para la casa de la señorita Leili, eh... Yendo por... ¿Cómo se llama? Por el parque, yendo por varias partes, incluyendo en el momento del asalto y así. Bueno, como sea, todavía está con... Eh... Ya mandé a Guadalupe cuando esté en descanso, mandé a... A Pedro. Ok, bien. Para que no se preocupe usted. a cabo prácticamente pues ya con esto ya que eres un sospechoso principal del caso y pues un pequeño encuentro con lobo también lo hace un sospechoso un poco más fuerte si si pero bueno, no sé, que cuando... bueno claro que le preguntara más un sospechoso sobre el óvulo si quiere pues culpar aunque tenemos dos sospechosos pero claro nos falta un tercero porque... no lo escucho y la grabación del cine hola 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 entiendo hola 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 pero ya que nos seguía con dos un pequeño interrogatorio o estilo lobo bueno, ya no porque el interrogatorio sería lobo pero si, ya entiende podríamos sacar el nombre del último, por favor entiendo claro eso ya sería todo muy bien ahora hay que buscar algo con que limpiar todo esto ¿qué quieres? la sangre obviamente ah sí, obviamente ya terminaste con ellos para empezar a hacer el rol del escape ¿todos morimundos? eh... pues checa su celda tengo un montón de sangre por ahí ah, yo oía algo así quería hacerle una pequeña pregunta sí, dígame bueno, dos voy a checar la primera eh... Alejo me duele la rodilla mira como me quejo si lobo llega a ser culpable y usted dijo que básicamente él era mi competencia más una de las personas que me podía hacer competencia ¿quién más sería pues mi competencia? eh... ¿a qué te refieres con competencia? me duele la rodilla ¿no usted dijo que estaba buscando a alguien para ascenderlo? no lo escuché bien ¿cómo? que usted estaba buscando a alguien para ascenderlo o sea, no le estoy diciendo que que lo haga simplemente ah... si en verdad va a ser o no mmm... yo creo que sí pero ahorita hablamos de eso eh... ya... y lo segundo eh... si... si lleguemos a encontrar por lo menos a los dos que probablemente sean... eh... lo del pequeño interrogatorio y bueno lo que está lo de que debería estar haciendo el alcalde pero permítame como yo fui la víctima de... o sea, la víctima más afectada de eso me gustaría la verdad quiero hablar con ellos ya sabes hablar un poco con... ya sabes una técnica de... lengua de peña vamos a ver señorita Guadalupe permítame un segundo ok eso es malísimo mmm... a la pelota mmm... por ahí alguien creo que tiene comida tú, tú, tú afuera como que alcalde pendejo y por qué traes la ropa de calle y no traes tu uniforme desgraciado ah... vamos a reconocer al otro ¿y el alcalde? ¿te estás riendo? ¿ah? ¿acaso estás riendo? ¿te? ¿te estás riendo desgraciado? ¿te estás llorando? ¿te estás llorando? ¿eh? le recomiendo ir a las duchas la verdad no quiero que la gente lo vea aquí en la calle venga, acompáñame alcalde me entiendo sí, sí, sí espérame un segundo ah... déjeme quitar el brazo de... Guadalupe sal un momento por favor ok de este lado tengo el baño gracias ¿qué? la madre valiste madre valiste madre cabrón ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue tu verde hijo de tu puta madre? ¿eh? ¿desgraciado? ¡te vi! ¡te vi! ¡te vi! ¡te vi! ¡te vi moviendo la mano! ¡eh cabrón! no te bastó con la putiza que te dieron cabrón ¿quieres más? sí, sí ¿cómo que sí? ¿cómo que sí? ¿cómo que sí? ¿cómo que sí? ¿qué pasó? ¿qué vos también quieres acerto? no te parecina pues no te parecina pues no te parecina pues yo quiero irme a quedar yo quiero irme a pegar shio qui bufu shio qui bufu ¿estás llorando? ¿estás llorando pendejo? ¿eh? ¿estás llorando? No, los rockans no llore eh los rockans no llore he los rockans no lloran eh Más de malí no quiero ningún puto lloriqueo no, los rockans no lloran shio qui bubu eh Eh Cheongyoo Te pasa con ya Se lo puso cantando Que paso? Que paso? Nada quiero ver como lloran Acá está llorando Acá es puro sombra Más un pecho menudo Eh? Eso no es de Counter Que pasó? Yo no abrí la puerta? Yo tampoco Muy bien. Se van a callar hasta que yo lo ordene. ¿Me podría prestar una manguera para limpiar a esos desgraciados? Qué suerte que en mi mochila traigo agua. ¿Quién pone esta música? Bueno, gusta a usted, me va a ayudar. Muy bien, culeros, es su hora del baño. Vamos, nos vamos. Eh, si quiere, si quiere yo le ayudo, yo le ayudo. Sí, 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 que nos ayude, que nos ayude. A ver, ábreme tantito, nada más ábreme tantito. No, no, no. Y cumplirá conmigo. No, no, yo no quiero. Ahí está. Cuido de la cama. No, saquen de la cama. Limpienle. Ay. Tengo derecho, ¡no! Ay, no. Tengo derecho humano. No. Tengo derecho humano. No puedo mojar con agua fría. Eso era en el holocausto. Acá no. Por el momento... No te preocupes, profugo. Yo... Me acabo de orinar en la cubeta. Te vas a sentir calientita el agua. No te preocupes. Ay, qué lindo. Qué buen gato. Oiga, Aguaquil. No puedo abrir esta puerta. Ya sé. Es que tuvo un buen gato con nosotros. No puedo abrir esta puerta. A ver, quítate. A ver. Aguaquil, me muero. Aguaquil, Aguaquil. 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 No tengo nada, yo. Ay, miramelo. No me dedican ni tenés sangre. Deja, lo traigo pa'ca. Sí, 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 está bien. Ay, ¿dónde vos te ves? Aguaquil, me iba a pasar. De vuelta. Me encanta, me encanta. Off roll, me encanta cómo... Yo no puedo. Me encanta cómo... Los matan y regresan solistas a la cárcel. Mejor que tres tiros copetas. Ok, es... Déjame hablarlo mal. No, hombre. Sí, es que ya sabes cómo hacerse. Siu kiw fu. Una cosita. Tengo un momento. Esa es la puerta. Dámelo. Siu kiw fu. Que a ti lo vuelo, ¿dónde? Siu kiw fu. ¿Personero? Toma, eso es lo de... Es que la quiero, pero... Siu kiw fu. Es para poder colocar otra vez esto. Que es que sin querer rompí la puerta. Se rompió la puerta, sí. Sin querer la rompí. ¿La puede encajar por favor? ¿La puede encajar por favor? ¿Sí? Sí. No, no, no. Vaya, le estoy catiando yo. Ey. 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 Mira abajo de la coseta Mira abajo de la coseta ¿De la que? El inodoro ¿Que es esto? Che, que tienes ahi machin Ah Como que queriendo escapar desgraciado Que no, que no, que se lo muria El no fue si estuvo al lado mio No fue el Como va a estar al lado tuyo pendejo si tu estas en el otro lado Venga 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 No puede ser porque nos cagaron tantas trompadas Que no nos andan los brazos Si Si Necesito que los cure Temiate encima Abreme tantito No pero ponlo fuera igualmente se quita No No tiene que ser adentro Tiene que ser casi de la raiz Ah ¿Como? ¿Que? Estas muy contento A pesar de la putiza que te metimos No, 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 no Creo que quieres otra putiza Vos tenes que estar inconsciente Pero si me cagaron a bife ¿Como crees que tu inconsciente? Teóricamente si tendrías que estar inconsciente No Cada que me dormía metía en el piso Igual, osea Si no me quiere dormir ya Cada que duermo y el alcalde me mete el piso que quiere Si Jajaja 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 ¿Si le revisaron los hornagos? no sabría oficial muy bien vamos a dejarlos sí, el alcalde al parecer ya se fue bueno bueno buenas algo así terminamos la autopsia comandante dígame, ¿cuál es el informe? pues tuvo un desangramiento por una perforación por un arma cortopunzante ah, ¿con qué fue un cortopunzante? ¿encontraron algún cuchillo o algo? ¿estamos? ¿cuándo los revisaron? ¿cuándo los revisaron? el sujeto, el Duffy, no solamente la pistola el objeto debe estar entonces escondido en alguna parte donde sucedió el crimen este lobo fue el que lobo fue el que ¿cómo se llama esto? el que cayó al otro existe la posibilidad que lo hayan atacado con un cuchillo del restaurante con una botella también también te voy a revisar esos elementos yo digo que ya les hagas el error de descanso sí, es que dice sí, es que dice el guardián que que ya se va a ir a dormir dice ahorita le voy a mandar un mensaje voy a descansar sí, pero ya vamos a cerrar el error sí, sí, voy voy, voy, voy voy, voy voy, voy voy, voy aprovechamos de que le hablo a todos para el el federal ajá mientras todos estén en el federal él los liberé ¿miguel? 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 no, perdón si se parece como se llama el guardián si usted se parece un amigo que conocí en una ciudad bueno muy bien el rol está así vas a liberar a los chicos este te voy a dar esto esto nada más es por rol es para que pueda salir cuando acabe el rol este lo vas a tener que me lo vas a regresar o me lo dejas este si me lo vas a tener que regresar porque dejarlo en un cofre como que no este van a entrar todos ahorita a la funeraria mientras tú vas a liberarlos te voy a ayudar a abrir la puerta como como que tú entraste no sé hackeaste algo no sé ahí te inventas algo con ellos va entonces este ahorita que que son indique la patrona indique entras va vale ahorita entro y me llevé pero cree que tarde mucho porque tengo cuatro horas y media de sueño no y no manches espero que no se tarde tal pues creo que ya mandaron a todos a la funeraria ya mmm será mejor que vayamos a la funeraria si bueno el doctor ya se va a dormir así que ah bueno descanse doctor sí que tengan un buen servicio oficiales mi colega vamos voy a buscar mi auto ya vengo o algo así sí voy adelantándose yo digo que te pongas un disfraz o algo no sé bueno roleamos eso con mi barra mim se pone un disfrazetis chif jif jif jd chif jf jd ms ms chif ms ms van a liberar entonces ahorita nos van a liberar van a escapar en lo que están allá vale vamos a empezar el rol 20 20 20 20 vas a empezar el rol ahora vas a poner vas a aplicar aquí tranquilos yo los yo los liberaré no 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 vale 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 martín martín ven por acá rápido recuerden que están algo heridos están haciendo vete 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 vámonos aquí no pasó nada aquí se rompió la tasa y cada quien para su casa vamos 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 sí como te saliste de ahí como hiciste para salirte es mar al este pasaje de ahí por saliendo y haciendo roles que miércoles está pasando aquí ya por eso parecí dije está en el rol están en el rol vete 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 aquí no pasa normal yo nomás fui de espectador a ver qué pasa de hecho quería hacer un rol de esto verá es como un modulador de voz creo esa cosa tengo una skin de chica ala a que chido no mal que malvado muy bien voy a ir voy a ir a ver estos estos tipos me voy a ir a la funeraria voy a ir a la funeraria vení 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 a dónde vamos vení que yo soy Rengo como hijo de puta vamos a la casa no como un sol para conseguir tanta plata no es ese y yo trabajando che para mi excusa es verdad bueno después no lo dan la bola que después yo me voy a ir a casa de aquí hay lejas Sonic me tire cuera apenas me tira cuera ¿sabes cómo voy a la concha ahora? voy a la comisaría le agarro todo ay hijo de tu madre ¿qué es esto? no sé no sé se la afanamos a los policías pues son pero yo salí al duco beba ahora sí salimos de los salimos de los la ropa de criminal parrón salimos de los personas que salimos de los personas que salimos de los ahora sí se tantearon salimos de los listo hijos de esos pinche ¿cómo demonios se robaron eso? ¿cuál? la chingadera esa para esa ¿quién sabe? no 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 vi que rompieras las puertas yo tampoco de hecho quién sabe cómo se lo quitaron pero bueno ahora sí me retiro sale ya mañana será otro día a ver si me despierto a la verga a las cuatro y media vale perdona gracias por el rol sí 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 ahora no mames mames ¡Gracias! Sí, algo así, necesito hablar con usted Ay cabrón, sentí feo Sentí un maldito estilo ¿Qué? Están teniendo tu cabrón, ay cabrón ¿Qué pasó? Le hablo, le digo, además el vengue lo hace, ay cabrón Le digo, sí, sentí un estirante, pero cuando dice, ay cabrón Entonces yo le vi que me hace, ay cabrón Es verdad, bro, regresa al rock Sí, sí, sí Dígame Ah, mire, le enseñó, me dieron esta carta de autopsia para poderla traer aquí a la funeraria Y creo que eso le corresponde a la policía por ahora Autopsia, Matías, cosa de la muerte, navajas A la perra, en el pulmón Sangrado, hombro, ojos, cafés, hombre Cabello negro, tatuajes En Lajas Bueno La última vez que lo vi Ah, no, me preguntaba a mí Muy bien ¿Cómo se encuentra, señorita? Un poco mejor Hablar con el psicólogo Necesita algo Necesita una guardia en especial No tenemos problemas No, estoy bien No, estoy bien De hecho, solo me sorprende que Te hayan disparado Y le hayan dado ese navajazo Al joven Y ahora estamos aquí todos Sí La verdad Nosotros tratamos de negociar con los Pues Tal vez No todos lo conocíamos mucho Pero pues Creo que debemos Darle un poco de respeto A quien antes era un ciudadano No Yo directamente No lo conocía No, señor alcalde Señor alcalde Caballero Jackson Jackson Ah Yo creo que el señor alcalde Necesita hablar a solas Con La señorita Powell Vámonos todos, por favor Este Debo retirar De hecho, la persona La persona está en el piso de arriba Vengan Sí, está aquí Está aquí arriba Señor Pini Aquí Aquí está el perro Debo retirarme Si me lo permite Entiendo ¿Se le diste su rol de escape? Ya, ya se escaparon Pero No sé cómo consiguieron O cómo lograron Sacarle La de esa palomita Para las puertas Ay, güey No, yo sé Sí, porque ahorita Literalmente metí pie Y tenían Esa madre No sé si se O sea, sí sé que se me cayó Porque sin querer rompí la puerta Pero yo me acuerdo Haberlo agarrado Entonces, no sé Puede ser que A lo mejor Y salieron dos palomitas Y uno la agarró El otro Y yo la agarré Una Entonces estoy así como que Como que viendo Qué pedos Un segundo ¿Cuál mochila? Esa mochila con Con las cosas Ah, están Incautadas Ni pedo Se chingaron Sí, sí, sí Ni pedo Tendrás que Ver la manera En cómo Recuperar tus cosas Ya Ya No sé No sé Qué Pajó ahí Porque me te pego Y lo primero Que veo Mira, aquí tengo Unas cosas Que son repelotudos Los policías Que la chingaron Ah, chinga ¿Y de dónde sacaste eso, güey? A ver A ver Ah, chinga ¿Qué está haciendo acá? Ya Voy a ser bueno Podría haberlo hecho Pero voy a ser bueno Porque me quitaron el arma Y le iba a agarrar Pero no Voy a ser bueno Ahí te ves con la mala Que había agarrado Y bueno, boludo Evitaba el arma Pensé que la voy a recuperar No sé que me la quito Quiero decirlo Che, ¿de dónde me la quito? Ah, mierda Qué verga estás haciendo Ay, guachí Fuera de la arma Estaba buscando a cosas Me encontré esto Y dije, bueno Agarro la Me hice que me quito Pero no se puede, ¿no? No A ver Teóricamente Ni siquiera Podrías abrir esto No, es que si salta Y se agarra Y se agarra Ya Sigue Ah, ya veo Ok Ya no Cabrón Ese sí Ya no fue intencional Sí Ahora sí Ya no Las cosas de Termi Desaparecieron No De hecho Todo está incautado Así que no me acuerdo Quién la tiene Ah, sí O Lobo Uno de los dos Pero esos dos Pero no quiero interrogar No sé Sí Sí ¿Mensajito? 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 No ¿Mensajito? 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 Muy bien. Pues... Si... ¿Van a decir algo? Creo que se quedó fast man. Yo ya dije... En las palabras. Hola, bienvenidos. Me hablaron en el chat, no sé. ¡Ojo con el Rey de Holly! Gracias por esa reisota, hermano. Gracias, no lo había escuchado. No sé qué pasó con la alarma. ¿Qué? ¿Qué? Ah, estaba hablando, perdón. ¿Estás hablando? Perdón. ¡Gracias, Holly! Bienvenidos al canal de Animatronics. Enterrando a la gente. Perdón por la alta racha. 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 Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. ¿Qué? ¿Qué? No vale. Hmm, bueno. Buen viaje. ¿Qué va a venir? Buen viaje. ¿Qué... qué sucedió? No estaba al tanto. Está bien, estoy haciendo un verbo. Buen viaje. Mi labor general de, Matías. ¿Qué digo? Si hay un atentado que hubo una encarnación. Por la zona de la alta racha. Oh no Mi base 0 ¿Qué es eso? Seguimos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, no lo veo tan bien He venido A darle He venido todos los días a mil casos ¿Era tu amigo? Él, sí No pueden venir, no hay problema Bueno, lo dejo Adiós, señorita Todo tonto No se están golpeando No lo conocía bien No hombre, yo decía que ya estaba cerrado Descansen Descansen Sí Ay, lo peor es que ahorita me como un tamalito Ay, qué llico, qué llico el tamalito ¿De qué? ¿Taman de qué? De rojo, de rojo Uff, ufff, uff, ufff, uff, 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 uff ¿Lo pueden dar un poquito de tiempo? Es que, es que se van a receredar Debimos haber cerrado hace como media hora es que el retorante no lo abrieron, lo abrieron tres tardes y pues abrimos mañana yo le dije que no lo abrieron porque como estábamos en el rol de los otros y luego vino lo de Dino y luego entonces eso ya hombre que rol iban a hacer? como que no las hablan citado en los estados de Italia iban a secuestrar a un restaurante si dale chance 5 minutos tienen 15 15 15 15 15 si 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 ya para que se den sus besotes los asquerosos se fue re feliz y contento echándose a correr con el pinche carro no mames más que hacer yo estoy así de nada vamos a poner un espectador ahora sí quedamos en modo espectador hay que chismados a huevo también se me olvidó tengo que pasar no tendría que no tendría que estar más grande había una camioneta hay una camioneta más grande que literalmente tiene una caja sí pero no te puedes meter en la caja es el carro pero eso no es para que te subas o sea no es para que alguien más está adentro pues mira si se meten bien y van caminando junto con el carro ahí puede ser puede ser gato vete a vivir a vivir o te mando a vivir por qué se atraviesan siempre siempre se atraviesan ya no mandan a vivir no oye pero salió bien el rol del asalto eh sí 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 estoy muy bueno oigan por qué seguimos hablando aquí y no en disco por qué eso me viene todo más ay 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 sí es cierto 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 nada más cierre voy a hacer restream nada más aguanteme dos minutitos ah suscríbanse perros suscríbete muy bien gente, excele a otros mundos hasta la próxima, nos vemos perrosa me estaba riendo, hace rato me estaba riendo